Estamos buscando recrear un poquito las condiciones que esperamos en Tokio, sabemos que en el mar todo es posible, o sea que puede que tengamos de todo un poco, cuando decimos de todo un poco, depende donde sople el viento, las corrientes, los typhoons que son como los tifones, que son como los huracanes acá, o sea todo esto influencia la cancha, el campo de juego. Fuimos a España a trabajar con el entrenador, un amigo mío de los viejos tiempos olímpicos, Tony Rivas, y a afinar un poquito el ajuste del bote y la técnica que requiere navegar en esas condiciones. Una vez acabamos con ese bloque de entrenamiento, que fueron tres o cuatro semanas, regresamos aquí, supuestamente a descansar, pero llevamos navegando todos los días, todavía practicando lo que aprendimos allá. Estamos organizando otro bloque de entrenamiento, esta vez en el norte de España, con otros equipos que van a estar en las olimpiadas. Fue muy, era necesaria, necesitábamos probarnos con otros barcos, necesitábamos probar que lo que estábamos haciendo aquí estaba correcto y sí, necesitábamos un poquito más de información, de otros ojos y eso siempre ayuda en este deporte, especialmente en este nivel. La parte positiva de todo esto es que todo lo que hicimos acá se tradujo bastante paralelo con lo que hicimos en Barcelona. O sea que nuestras ideas y nuestros conocimientos pues estaban bastante cerca de lo que necesitábamos hacer. Al ser un año, ¿verdad? Pasó un año, donde se supone que hayan ido a Tokio, pues hacen falta más fondos. Esto es un equipo, un deporte que hace falta todos los días estar adiestrando. Necesitas velas, son cosas que se rompen, son piezas que se rompen, necesitas viajar, sobre todo para poder medirte con los otros países. Y pues obviamente había un año ahí que de momento hacía falta ese apoyo para poder recibir los fondos, para que ellos estén equipados de la mejor manera posible. No solo el equipo, sino pues también las prácticas y poder medirse con los demás. Hay un bote que está en tránsito a Japón. No solo el bote, todos los repuestos, todas las velas, todo el equipo que puede fallar en Japón, lo tenemos que traer nosotros. O sea que esta colaboración con Íntegro ha sido excelente. Hemos podido recaudar esos chavitos que siempre nos hacen falta para que no nos falte nada allá. Y esto es algo que cuando tú lo miras a nivel competitivo, ningún equipo allá te va a prestar, ni te va a regalar nada, ni te va a vender nada. O sea que tú tienes que ser suficiente, tú tienes que tener tu equipo para ser autónomo. Siempre la meta es representar a mi país dignamente y de la mejor manera posible. En las últimas dos olimpiadas que competimos, logramos un diploma olímpico, que estos son los primeros ocho países. No hay mucha gente que pueda decir que tienen dos diplomas olímpicos. Eso sería lo mínimo. Lo máximo sería un podio y con eso sería un sueño hecho realidad. Hay que tomar esa oportunidad tan enorme de representar al país de uno y uno no puede decir que no. Ahora aquí que se retira, por lo menos de olimpiadas, no hay quien nos siga. Claro, no está ese relevo. No está ese relevo. O sea que ahí entonces él está haciendo ese switch de enfocarse más en ser coach, para ir creciendo y desarrollando las futuras generaciones que nos estaríamos representando en los Juegos. Y volver a traer a Puerto Rico lo que es la vela competitiva que se ha perdido bastante. Es la clausura de una carrera olímpica que empezó por casualidad, no empezó como meta. Y hemos dado muchas vueltas, ha ido y me ha llevado por todo el mundo. Y entiendo que es un buen momento para decirle adiós a las olimpiadas. ¡Suscríbete al canal!